Bueno, y ya tengo los tres participantes que se llevaron la cena para ocho personas por cada cena de la panadería laborinqueña en Caguaro, es Marieli 167, Aina 38 y Maimicar Carlos, así que ellos tres se llevan la cena de la panadería laborinqueña de mi amigo Lázaro para este domingo, mamá no tenga que hacer comida ni nada, y usted puede llamar a ese número 744-3829 para que encargue su cena de panadería laborinqueña. Adolfo, mira, ¿tú sabes quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Tatín, dímelo, Tatín! ¡Buenas noches, Tatín! Aquí estamos. Eso, Ale, y aquí estoy en vivo y a todo color. ¡Mirale! Rapidito, tengo un chiste bien bueno y te tengo después una adivinanza. Mira. Dale. Llorando, mira y dice, mamá, mamá, en la escuela me dicen que yo soy un distraído, que ya lo mira y le dice, Jaimito, tú vives ahí al frente. Mira, Ale, rapidito, rapidito. Si tú tuvieras 500 dólares en un bolsillo y 2.500 en otro bolsillo, ¿qué sería? ¿Qué tendrías? Eh, 3.000. Fácil. Los pantalones de Adolfo, no los tuyos. Eso, 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 eso tiene, tiene, tiene mucha razón en eso, Tatín. ¡Tatín! Está en tu casa tranquilito, ¿verdad, Tatín? Estás en tu casa tranquilo. ¡Mirale! Recuerda que el teléfono es el 787-313-1714. 787-313-1714. ¡Gracias, Tatín! ¡Gracias, Tatín! Oye, Adolfo. Eh, eh, cumplimos el año. Cumplimos el año, sí. Y este domingo Puerto Rico Gana está de madre. Este domingo Puerto Rico Gana está de madre a las 8 de la noche. Y cumplimos el año, el miércoles tenemos un programa de dos horas. Pero, tengo un problema. Yo apelo. Es que me tienen pelado en las redes ahora mismo. Eh... Déjame ver dónde está la... Ve allí un momentito, Adolfo, ve allí, muchacha, afuera. Ve allá, ve allá, ve allá, ve allá, ve allá. Ve allá, ve allá, ve allá. Vaya de espaldita, vaya de espaldita. ¡Ea, ea, ea! Cuidado. ¡Eh, eh! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Con Alex DJ! ¡Con Alex DJ! ¡Mira, él es listo! Él te disparó con 60 libras. Pero tú me disparaste con 60 y lo bajaste a 20. ¡A 20! Él me disparó con 60 y lo puse ahora a 20 libritas. ¡Ah, con razón me dejó...